Un año más, Malagón ha celebrado este fin de semana la festividad de San Cristóbal. Tras la Santa Misa de este domingo, cientos de malagoneros se han echado a las calles para acompañar al patrón de los conductores en su recorrido procesional por las calles de la localidad. Un recorrido que este año ha vuelto a discurrir por las calles marcéntricas del municipio, incluida la calle Tercia. El ruido de los cláxones volvió a ser el protagonista de una de las tradiciones más arraigadas en Malagón, cuyo objetivo no es otro que apoyar a todos aquellos trabajadores que se dediquen al mundo de la automoción. En Malagón hay muchos transportistas, muchas personas que se dedican al ámbito y al sector de lo que es el transporte, lo que es la locomoción, muchos camioneros, muchas personas que se dedican al reparto y por tanto yo creo que esta es una tradición que hay que impulsar y que hay que alentar para que siga así. Acompañado de miembros de la Corporación Municipal, el alcalde ha estado presente en la Misa de Eucaristía, desde el Ayuntamiento de Malagón consideran importante colaborar con la Hermandad de San Cristóbal en la medida que sea necesario para mantener esta bonita tradición. Y desde el Ayuntamiento hemos colaborado en la medida que hemos podido y en la medida también que se nos ha solicitado. Por eso yo quiero agradecer a la Hermandad de San Cristóbal, a su nueva presidenta, a su nueva Junta Directiva, el impulso que ya desde el día de ayer, sábado por la noche, quisieron darle con una cena de más de 300 personas. Creo que tuvieron un respaldo social muy importante. Un año más, muchos malagoneros pudieron contemplar una bonita talla de San Cristóbal, obra de Faustino Sanz Herranz, en una jornada marcada por las altas temperaturas.